La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. El Colegio República del Perú, ubicado en Avenida Portales 980, se caracteriza por ser un establecimiento con un proyecto educativo enfocado en la inclusión, desarrollo integral de sus estudiantes y un constante compromiso con la comunidad y la familia. Los apoderados nos buscan en términos de una seguridad que también la entrega al colegio, un colegio que está ubicado en un sector histórico de San Bernardo, muy tradicional, muy tranquilo y también yo creo que la calidad de una escuela abierta y cercana. El establecimiento tiene una larga trayectoria y este 2017 cumplió 80 años. En sus inicios fue bautizada como Escuela Número 4 Superior de Niñas y preferentemente recibía a las hijas de trabajadores de la Maestranza de Ferrocarriles del Estado ubicada al frente del colegio. El año 2010 se busca reactivar los lazos con la Embajada de Perú en Chile y cambia su nombre a Colegio República del Perú. Entre su infraestructura, el colegio posee sala de enlaces, laboratorio, biblioteca, comedor, proyector en todas sus salas, cancha deportiva multiuso y salón de ceremonias. República del Perú es un colegio que incentiva con fuerza las actividades deportivas. En el área de las humanidades desarrolla teatro, escuela de talentos y han destacado en competencias de ortografía a nivel comunal. La vinculación y participación de apoderados es relevante. El colegio desarrolla hace cinco años el programa Aprendiendo en Familia que se realiza a través de la Corporación de Educación de San Bernardo. La familia juega un papel fundamental en este programa ya que participa en todas las actividades que están relacionadas. Por ejemplo, escuela para padres todos los meses en la reunión de apoderados. El programa Aprendiendo en Familia realiza dos actividades recreativas al año que convocan a la mayor cantidad de personas dentro de la comunidad, profesores, asistentes, alumnos y familia, a participar de las Olimpiadas Familiares y la Fiesta de las Artes. La preocupación por el desarrollo personal de las estudiantes, la valoración de la familia y el compromiso con su entorno ayudan a crear fuertes lazos en el colegio. Actualmente hay tres exestudiantes trabajando como docentes. De alguna manera cuando las veo correr, cuando las veo jugar, me veo a mí misma. Entonces realmente para mí trabajar en este colegio es una bendición y yo doy gracias todos los días. Colegio República del Perú, una escuela activa, abierta y cercana para sus estudiantes, familias y entorno. ¡Esta es la República del Perú!